No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece importarte de mi anto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco No duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo a aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es inplacable Su lema siempre adelante Que de atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Lleno de nada y de tristeza Con el alma en los pies Con ese gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido En mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo a aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Diciéndome Amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es inplacable Su lema siempre adelante Que de atrás Que de atrás Que se lo aguante Música 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 Gracias por ver el video.